¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a una nueva parte de Horizon, que creo que ya voy por la 10 aproximadamente! Perdonadme, es que llevo muchos días sin grabarlo y ahora os voy a resumir absolutamente todo, 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 todo lo que he hecho. Bueno, nos dirigimos a la misión principal, que es nuestro referente, que es ir a la ciudad del sol, o sea, a Meridian, ¿vale? Aquí estoy llegando, que antes, cuando he ido desbloqueando el mapa, me ha acercado un poco y parecía que había un conflicto. Me he ido rápidamente para no adelantar la historia, claro, que esto era lo que quería grabar. Entonces, entonces, os cuento todo lo que he hecho. Bueno, vais a ver el mapa. El mapa desbloqueadísimo, o sea, no os hago bien porque hay muchísima cosa, ¿vale? Es que está absolutamente todo, todo, todo señalado, ¿vale? Incluyendo las máquinas y demás historias. Entonces, en la última parte, me quedé por aquí, más o menos. Yo creo que era por aquí, por esta zona desbloqueada. O sea, quedaba toda esta zona de mapa por desbloquear. Entonces, ¿qué he hecho yo estos días que he tardado unos cuantos? Pues bueno, a ver, que quiten lo de las máquinas y así lo despejamos un poco. Pues he ido despejando toda la zona, encendiendo hogueras, ir a por los cuelli largos, hacer misiones secundarias, recados, las zonas de caza, los calderos, estos campamentos de bandidos que ya he terminado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, simplemente, de misión principal nos queda ir a Meridian, que ahora es cuando se empieza a armar todo el jaleo. Porque, como os comento, el resto de secundarias que me he ido encontrando, bueno, tenemos la del tajo, que como sabéis, es la parte de, yo creo que del DLC o de la expansión, ¿vale? Que de momento esa la voy a dejar hasta el final, hasta que no acabe la historia principal, no la voy a hacer. Y lo del arsenal antiguo que tenemos, lo del búnker, que la verdad es que no me he vuelto a preocupar absolutamente de nada por ello. Luego teníamos, pues bueno, recados que simplemente consistían en ir a buscar algún objeto, ir a buscar alguna persona, pero que no era de relevancia para la historia. Tengo aquí uno pendiente porque tengo que ir a Meridian a buscarme a un hombre, ¿vale? Que es el Fernun este, que me ha engañado por un objeto o una reliquia que había encontrado, me ha engañado, bueno, tenía que ir a buscarle ahora. Y lo de las cazas de la logia, que yo creo que es lo que he hecho algunos terrenos de caza, no he hecho todos, pero sí que tenemos que ir también a Meridian a lo de la logia. Y esto también lo quería grabar, así que lo he dejado un poquito por ahí. Bueno, los campamentos de bandidos ya he terminado, os acordáis que me encontré con Neil, que era un hombre que decía que había que limpiarlo de los campamentos y tal. Bien, una vez terminado, me citó en otra zona del mapa y me dijo que qué iba a hacer con su existencia o no sé qué, que nos retáramos a un duelo. Y le dije, no, no me voy a retar contigo a un duelo porque no te quiero matar. Importante, creo que sirve porque luego al final de la historia nos va a ayudar, ¿vale? Entonces yo lo quería dejar vivo por algo. Bueno, los cuelli largos, los terrenos de caza, los calderos, que no sé si me quedará alguno, he hecho estos cuatro, no sé si habrá alguno más. Y luego las zonas corrompidas también está todo limpio. Entonces, como os comento, vamos a llegar a Meridian, que es esta zonita de aquí, ¿vale? Aquí ya tenéis, como se ha despejado el mapa, ya lo podéis ver, aquí. Y claro, tengo muchas cositas por aquí señaladas, pero no me quería meter, porque es que si no continuamos en la historia. Y después de toda esta retaida que os he soltado, vámonos aquí a Meridian. Ah, importante también, que se me olvidaba. Cuando he llegado, perdón, perdón, es que se me olvidan las cosas. Cuando he llegado a esta zona del mapa, ¿dónde? Era aquí. Cuando he llegado a esta zona del mapa, al ocaso, veis aquí que hay como un circulito, es importante, ¿vale? He llegado aquí, y os voy a dejar las imágenes, porque me dio tiempo a grabarlo, porque como siempre tengo la capturadora por ahí al lado. Me ha dado tiempo a grabarlo. Pero resulta que un hombre me empezó a hablar a través de mi foco. Y decía a Aloy, oye, ¿qué haces en mi foco? ¿Qué estás diciendo? Y me dice, no te metas todavía aquí, porque no es el momento. O sea, como el hombre nos intentaba ayudar. Os voy a dejar ahora las imágenes para que lo veáis y lo oigáis, ¿vale? Pero le dicen, no vayas en este momento, porque aquí va a pasar algo chungo, y de momento no puedes acceder. O sea, que cuidado con esta zona, porque además los guardias del ocaso, de este pueblecito de aquí, tenían también focos. Aloy se dio cuenta diciendo, ostras, los guardias tienen también focos. Dice, me voy a hacer caso de ti, me voy a ir y no voy a pasar. Os voy a dejar ahora las imágenes para que lo veáis, porque también es importante en la historia. Los poderes que ordenaron tu muerte creen que se ejecutó con éxito. Si te rebelas ante sus agentes en ocaso, tu fuga habrá sido. ¿Qué sabes tú de mi fuga? ¿Quién era? ¿Cómo me ha hablado a través de mi foco? El anillo del sol. Una tradición de los Karya. Sal de mi foco. Si los Eclipse te atrapan aquí, tendrás suerte si sobrevives lo suficiente para acabar en ese anillo. ¡Para, Aloy! Un paso más. Y te entregarás a los poderes que quieren verte muerta. Llevan focos. De eso no cabe ninguna duda. Tendrás tu revancha, te lo prometo. Pero todavía no. Tiene razón. No es el momento. Bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? O sea, esa voz es interesante y muy importante dentro de la historia, que ya lo veréis. Menos mal que me dio tiempo a grabarlo. Antes de que pasara, digo, lo pauso y digo, ¡eh! Espera, que estoy importante. Así que lo vais a ver ahí en el vídeo que os he puesto antes. Bueno, llegamos a Meridian y hay por aquí movidas de que no dejan entrar a la gente o algo así. Mirar a Aloy, que ya la tengo en nivel 43, ¿eh? Claro, con todo lo que he despejado y todo lo que me he enfrentado y demás. Ya es una crack nuestra Aloy. Y aquí hay movidas en Meridian. Parece que está aquí la gente parada. Vamos a ver. Que yo quiero entrar a descubrir de comerciante. Vale, a mí me dejan entrar. Perfecto. No dejan entrar a todo el mundo, por lo visto, ¿eh? Wow, aquí que se me ponen aquí todos rectos. Todos rectos, que viene Aloy. Que viene la diosa. ¿Qué está pasando aquí? Olin está ahí dentro, en alguna parte. Y Eren, ese otro forastero con el que hablé la noche antes de la prueba. Eren dijo que me presentaría a su hermana si visitaba Meridian. Comentó que era la capitana de la vanguardia. La capitana Ersa ha muerto. Los cardias sombríos. Las ciudades de Klausudadana. Uy, apuesto que la capitana Ersa ha muerto. No sé qué. Bueno, ¿os acordáis del hombrecillo? Bueno, de los hombrecillos, uno. El que tenía el foco, que era el que, digamos, nos traicionó. O lo pongo entre comillas porque no se sabe muy bien. Que los balotes me vieron a través de él, de su foco, ¿vale? Y luego huyó y Aloy no lo pudo encontrar. Y por lo visto está aquí en Meridian. Y luego el otro hombrecito con el que venía. Que me estuvo contando que tenía que venir a Meridian a conocerlo. Con la hermana y demás historias. Que la hermana, por lo visto, estaba por ahí secuestrada o algo de eso, ¿no? No me acuerdo ya. Es que como hace tanto. Pero bueno, vamos a intentar entrar, a ver qué pasa. Dudo que Eren, el nuevo capitán de la vanguardia, un hombre afligido, quiera perder su tiempo con una forastera amuglienta. Aloy, estás viva. Creía que estabas muerta. Abrid paso, abrid paso. ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? No mucho, un poco. Estás viva. Esto hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar, a solas. Y tienes que recomponerte. Por aquí. ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. Hombre, ya. Listillo. Bien. Solos como me habías dicho. ¿Qué querías decirme? A ver, ¿tu hermana o por qué estoy aquí? Bueno, vamos a decirme esto primero. Ha pasado mucho desde que hablamos. La prueba fue atacada por un grupo de asesinos. Pocos sobrevivimos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña. Algunos valientes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí, por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Debo encontrarlo. Tiene que contarme lo que sabe. Pero... ¿Es un amigo? No, es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué quieren, pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero... Él... Esto... No necesito que lo entiendas, Seren. Solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Vete a saber dónde está. ¿Hay algún lugar que frecuente? ¿Lugares a los que vuelva? Una casa. Aquí, en Meridia. Vale, pues llévame allí. Para registrarla. De acuerdo. Mientras esté yo, para supervisar el registro. He oído lo que le pasó a Ersa. Lo siento. Sé que era especial para ti. ¿Especial para mí? Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandora. Pero me centraba. Ahora tengo que estar a su altura. Pero aquí estoy. Dando tres pies. Deja de beber, tío. Deja de beber. Hombre, ya. Es que Aloe y Aloe. Venga, vamos a buscar la casa esa. Venga, tío. Lo de la hermana tiene su intríngulis, eh. Es más de lo que parece. Ya lo iréis descubriendo. Nadie mía quiere guardias, tío. La ciudad era bastante grande. Que sí, pesados. Tenemos que ir a lo de la forja, ¿vale? Acordaros. Digo lo de la forja, lo de la logia. ¿Por qué se esconderá Abad en el palacio? ¿Tiendo los tiradores a ti? ¿Asería sangre por sangre? Venganza por Ersa. ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Eren, deberías clamar venganza. Tu hermana asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más, escoria, despreciable, y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí! ¡O te echaré a patadas en el culo! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? Ahora no. Venga. Está abriendo la puerta. ¡Ya está! Ha sido... sutil. Aquí estamos. Intenta no romper nada. Aparte de la puerta. Todo esto para uno solo. Compensa tener contactos en la corte de Ersa. La esquina de la alfombra está deshilachada. Y el suelo está desgastado. Veamos qué hay debajo. ¿Eh? ¿Cómo ha llegado eso ahí? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave imposible. Es una escotilla fabricada por los Osiram. Nada la atravesará. Ya lo veremos. Me encanta. A ver, tenía que buscar algo para abrirlo, ¿no? No sé si arriba. Que no lo voy a dejar. Pesado. No hay nada, ¿no? Estoy visto por aquí el foco. A ver. Aquí. Parece un retrato de la familia de Olin. No hay nada más. Parece un retrato de la familia de Olin. ¿No tenía que buscar algo, tío? Que a mí me suena. Las puertas estas no se abren. Puedo. A ver, será abajo directamente. Vamos a ver. No hace nada, ¿no? ¿Cómo habría esto, tío? No creo que pases por esa escotilla. Seguro que estás bien. Ya estoy bastante sobrio, ¿vale? No quiero más sermones. No hablaba de eso. Estaba pensando en lo que pasó fuera, con la gente. No quiero hablar de eso. Estamos aquí por lo que dijiste sobre Olin, así que haz lo que tengas que hacer. ¿Olin te invitó a entrar alguna vez? No. Lo más lejos que llegué fue a la puerta. Lo traje a casa después de una juerga. Bebimos mucho ese día, pero yo tengo aguante. Normalmente. Dijiste que Olin tiene contactos en la corte. ¿Conoce al rey Sol personalmente? No. A veces servía en la corte como explorador y vendía antiguas paratijas a los nobles, pero nunca tuvo una audiencia con el rey. Si tienes razón, y Olin está metido en algo turbio, el rey Sol Abad no tiene nada que ver. Apostaría mi vida. Vale, pues a ver cómo habría esto. Iré a ver. A eso hemos venido. Aquí. Aquí hay más cositas. Vale, ¿ves? Aquí hay mucho metal. Aquí. Podría ser lo que necesito. Vale. Lo empujamos. Vamos a darle un empujoncito. Venga, Aloy. Mira que te ha dicho que no rompa nada, ¿eh? Es que no te dije que no rompieras nada. Perdón. Qué grande la tía. Dice que no te ha dicho que no rompas nada. Yo creo que no lo nota. Era un pequeño agujerito aquí. Vamos a ver qué escondes, tío. Uh. Un mapa. Los glifos son sitios que ha visitado. Vale, para hacer unas cosillas. Un librito. El diario. Me parece que tenía un diario. Olin. Sé que sabía leer contratos, pero no lo tenía por un poeta. No hay duda. Olin sabía que me buscaban. Aquí hay un esto de lo del pasado. Mira. ¡Wow! Sirve y vivirán. Desobedece. Y les abriré la garganta. ¿Veis como no era todo lo que parece? La familia. Lo chantajearon. Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos. Debió obedecer para que no los mataran. Pues hay que encontrar a la familia, me imagino, ¿no? No queda otra. Aquí está la prueba. Lee la última página. Cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme. Se hacía llamar a amigo. Ese tramposo traicionero. Nos chantajearon, tío. ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? Con el foco, tío. El foco. Revela lo invisible. ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual, pero... De alguna forma, Olin y los asesinos pueden comunicarse entre ellos con sus focos a grandes distancias. Y también ver lo que muestran los otros focos. Como ver a través de los ojos de otro. ¿Así es como te vieron los asesinos? ¿A través de Olin? Sí, o al menos eso parece. Exactamente. Ahora que sé dónde encontrar a Olin, debería irme. ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé. Voy más rápido sola. Espera. Si el dispositivo puede mostrar lo invisible. Déjame ir, Erend. Solo quiero que me ayudes, Aloy. Debo saber quién mató a Ersa. No solo el ejército de los Kharja sombríos, eso ya lo sé. Sino los soldados que lo hicieron. Lamento lo de tu hermana, pero esa es tu guerra, no la mía. No actúes como si no fuera personal. Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente. ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mirad, iré al paso del risco rojo donde encontraron el cuerpo de Ersa y te esperaré allí. Solo necesito tu foco unos minutos. No me hagas suplicar. El paso del risco rojo. Veré qué puedo hacer. Y efectivamente vamos a ir. O sea, porque lo de la asesinato de la hermana, y lo pongo entre comillas, tiene mucho más que ver, eh. Bueno, vamos a ver. Tenemos entonces ahora dos misiones. La de Olin y la del hermano de Estra. De este, perdón. La Estra. Y, 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 y. Antes de irme. Uy, qué cambio de color aquí. Antes de irme, bueno, ya me empiezan a salir exclamaciones que son de misiones diferentes. Ala, 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 ala. Venga, venga. Desbloqueándose cosas. Comerciantes y demás historias. A ver, tenemos también, eh, obviamente la hoguerita. Por aquí tenemos estas son misiones secundarias, recados. Tenemos que ir a lo de la logia, que está aquí. Y voy a ir ahora, porque luego me queda, eh, esta es la de Olin, esta es la de, la de la hermana. Y luego lo de las tierras heladas, esto nada. Los recados que están aquí, lo de la logia, ¿vale? Que es donde voy a ir ahora mismo. Y luego me queda también encontrarme. Con, con el otro hombre, con este. Encontrar a Fernum en la aldea de Meridian. Que no sé si estará muy lejos. Ah, no, está por abajo. Venga, pues vamos a ir primero a lo de la logia. Y luego ya voy, voy a lo del otro lado. Antes de salir a hacer las otras misiones. Es que tengo lo de las exclamaciones, me salen por todos lados. Bueno, ahora iré. Vamos a ir de momento a la logia, que está aquí al lado. Necesitas ganar tres medios soles en los terrenos de caza para ingresar en la logia. ¿Hablas de estos? Bien hecho. Felicidades y bienvenida. Ya los he conseguido. Nuestros miembros cosechan recompensas para perdurar como leyendas. ¿Ya soy miembro? No, eres una pipiola. A los nuevos los llamamos dordos. Para convertirte en tordo, necesitas a un miembro veterano o halcón que te apadrine. Así que debo buscar a un halcón. Sí, pero la verdad es que un halcón solo puede apadrinar a un cazador. Y me temo que la mayoría ya tiene a uno. He superado cosas peores. ¿Por dónde empiezo? Arriba, preséntate ante el halcón solar Asis, nuestro líder. Debería presentarte a un halcón. Espero que valga la pena. ¿Qué quieres decir? Y creo que no le caía muy bien. Yo creo, ¿no? Creo que no le caía muy bien al hombre. Venga, vamos a hablar con él esto. Aquí esto. A ver esta mujercita. Por el sol. El decreto del rey Abad está funcionando. Jamás creí ver aquí a un Nora y encima mujer. Ole ahí. ¿Tienes marcas para mí? ¿Qué quieres decir? Marcas. De los terrenos de caza. Oh, vale. Eres nueva. Exactamente. A ver, ¿qué me está contando? ¿Qué decreto? El rey Abad insistió en que la logia de cazadores recibiera a todos. Hombre, mujer o forastero, sin importar la tribu. Ersa, la capitana de la vanguardia, trajo las noticias en persona. Deberías haber estado, fue glorioso. Pero supuse que harían oídos sordos y dirían que no valdrían mujeres o forasteros. Pero aquí estás. ¿Eres miembro? ¿Eres miembro? No. Los Karya no alentamos a nuestras hijas precisamente a cazar máquinas. Pero estos cambios para mí han sido buenos. No creo que los Oseram sepan vender ante los Karya. El último para el que trabajé no le vendía flores ni a una abeja. Era simple. Como un martillo, como suele decirse. Este trabajo es mejor. Me da que pronto podré abrir mi propia tienda. ¿Qué quieres hacer con mis marcas? Los cazadores y sus emblemas. No voy a quedármelas. Voy a darte un arma que te distinguirá del resto. Sí, sabía que llamaría tu atención. Si obtienes marcas en las tres pruebas de los cinco terrenos de caza, ven a verme. Puedo darte hasta tres armas. Una por quince medios soles, otra por quince completos, y otra genial por todos los abrasadores. Uf, vale. Solo he hecho... Me queda por hacer uno, pero... Creo que solo en dos he conseguido lo de los soles completos o los abrasadores. O sea, no me voy a detener porque esto sí que lo hice ya en su momento para conseguir lo del platino. Entonces ahora de momento le voy a dar las marcas que tengo y voy pasando. ¿Qué hago con esas marcas? Obtén la misma marca en todas las pruebas de los terrenos de caza y te daré un arma de la logia. No sé si eran muy buenas las armas. Marcas que has logrado y veremos si optas a una de las armas especiales que te tengo preparadas. No me acuerdo. No tengo bastantes marcas. Tranquila. Cuando tengas marcas de las quince pruebas, te daré la siguiente arma de la logia de cazadores. Vale, pues no tengo todavía... No tengo todavía suficiente. Ya os digo que lo voy a dejar un poco, ¿eh? Porque no quiero liarme mucho lo de los cazadores. Que ya lo hice en su momento y es un poco coñazo conseguir todo. O sea, mirad lo que tienen aquí puesto, el bicho, ¿eh? Tiene un atronador, tío. Qué pasada. A ver dónde está el hombrecito este que me decía que me tenía que presentar. Ah, es este. Y yo buscando a otro. Discúlpanos. Ah, la cabalgamáquinas nos deleita con su presencia. Una Nora, ¿verdad? Una luchadora de las tierras salvajes. Las tierras sagradas, pero sí. Todo me lo he ganado luchando. Ah. Dime. ¿Acaso los Nora tienen por costumbre entrar en casas ajenas y hacer lo que les plazca? Bueno... Pues claro que no. Pero es lo que haces ahora mismo. Apestas nuestra logia. Molestas a todos. ¿Perdón? De superior tienes poco. Ligan dijo que debía verte para ser miembro. Sería así si tuvieras alguna oportunidad de convertirte en miembro. Pero eres una salvaje. Y ningún salvaje ascenderá en la logia de cazadores. Mientras yo sea el al consolar. Piérdete. No. Tengo entendido que aquí hay reglas. Si no valen para nada, entonces tu posición no tiene sentido. Así que deja de alardear. ¿Hay algún halcón que pueda apadrinarme? Muy bien. Talana está libre. Qué apropiado. Una basura apadrinando a otra. Ahora lárgate de mi vista. ¿Veis cómo no le caía bien? Qué desgraciado, tío. A ver. ¿Qué había, otro? Los voy cogiendo todos. Está por abajo. Ahí hay otra cosilla también. Ahí está. Ahí está la chica, ¿no? ¡Ay, esta era muy buena! Sí, esta era muy buena. Dijo que eres un halcón que no apadrina a nadie. O vas a intentar librarte de mí también. He vivido cosas peores. Seguro que sí. Pero no. Nada está bien. Y menos hoy. A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué ha pasado hoy? Rojafauce ha matado a uno de los nuestros. No hay un atronador más peligroso. Corta árboles, rocas, personas. Lamento oír eso. Es lo que hay. Asis, ¿me hablas de él? El halcón solar de la logia. El más tuerzo, perdón, miembro de mayor rango. Ha acabado con demoledores, acechadores, bégimos. Y yo también. También he cazado muchas máquinas. Igual que yo. Una vez derribeado sabe empestad. Pero él fue el que trajo antes los trofeos. Así va esto. Quien derrote antes a la máquina más bestia se vuelve el halcón solar. Ya. ¿Hay alguna cacería en esta logia? Solo os oigo parlotear. Claro que sí. Lucha contra una máquina. Llévale el trofeo a Asis, el halcón solar. Y nadie negará que la abatiste. ¿Cómo te vuelves un halcón? Cuando un halcón muere, su tordo asciende y ocupa su lugar. Sin importar la opinión de nadie. ¿Quién es ese tal Ligan? El de la puerta. ¿Ligan? Es un halcón. Tuvo una trayectoria impresionante. Pero ya no lucha. Ayuda a la logia de otras formas. Está mayor ya. No como otros halcones. Que acaparan las mejores presas y luego dejan el bar seco. Estoy lista para cazar, así que... ¿Qué debo hacer? ¿Quieres que lamenten haberte menospreciado? Pues háblales en su idioma. Mata tres dientes cerrados, dos demoledores y un acechador. Entrega los trofeos a Asis. Les cerrará la boca. Ya los tengo, pero me va a tocar ir a cazar otra vez. Lo pensaré para fastidiar a Asis. Venga, chicas, que nos vamos a hacer con el poder, amiga. Bueno, esto lo haré yo aparte, ¿vale? Ya los tengo cazados. O sea, he cazado un montón anteriormente. Pero como no te guarda las cosas ni los trofeos, tienes que volver a hacer la misión. Lo cual es un coñazo. Pero bueno, entonces... Por aquí hay otra nueva misión. Voy a ir cogiendo. Que está ahí fuera. Y ahora ya nos vamos a los otros lugares a buscar a estos hombritos, ¿vale? Al de la arpara y al otro que me ha traicionado. Vamos a ver que aquí en este también. Voy a ir cogiendo todas las cositas. Eh, no. Bueno, ¿en serio? Oí un rumor sobre un campamento, Banuk. Máquinas mansas, decía el rumor. Así que contraté a unos hombres para investigar. Solo investigar. Eso es todo. Esos Banuk son astutos. Demasiado. Ya lo pagué. Bueno, la mitad. Y no he vuelto a saber nada. ¿Y contratas a alguien para buscar a los que contrataste? Sí. Son un gasto. Lo que más me interesa es el rumor. El rumor. ¿Hay algo más sobre el rumor del campamento? Ah. A los últimos solo les interesaba la recompensa. Eres inteligente. El campamento es pequeño y no tiene nombre. Está donde la nieve no se derrite. Dicen que allí los Banuk viven junto a las máquinas. Están en paz. Las conservan, usan y cantan. Si es cierto, si aprendemos cómo lo hacen, piensa lo valioso que sería para todas nuestras tribus. Cuando dices valioso, quieres decir que te pagarán. No, bueno. Chica, no soy de piedra. Madre mía. ¿Qué puedes contarme de los Banuk? Las mujeres Banuk son brujas de la nieve. Con ojos fríos y... Deciden vivir ahí arriba, en Banur. En el hielo. Mantener una conversación es como tallar el hielo. Prefieren la compañía de las máquinas. Por eso invertiré mis esquirlas en este rumor. Tal vez no quieran que los extranjeros conozcan ese lugar. ¡Ja! Actitud mística. Ni posesiones ni ningún lujo. ¡Vaya chordada! Esa gente regatea más duro que el hielo invernal. No sé si he ido a la zona que me dice. Eres una especie de mercader. No parece que tengas mercancía. Más bien explorador. ¿Pero envías a otra gente para que explore por ti? Vale. Más bien un oportunista. Chica. Chica Nora. Cazadora. Vivimos en un mundo de oportunidades. Oportunidades peligrosas. ¿Pero por qué debería el riesgo interponerse ante un plan lucrativo para alguien como yo? Vale. Más bien un apostador. Vale. Me ha cambiado más de oficio. Sí, he hecho un vistazo a tu rumor. No hará falta subir a la cima del mundo. Está al límite de las tierras, Banuk. Bajo el yunque de la luna. Y parece que conoces bien el salvaje este. El este. Si es verdad que en ese campamento caminan entre las máquinas sin miedo. Será algo inconfundible, ¿no? El pago a la vuelta. Vale. A ver en qué zona me manda. Porque está a tomar viento, ¿no? Ah, Vigo. Vale. Ya sé dónde es. A ver, aquí he estado antes. He estado por esta zona. Pero no había nada así como medio importante. Pero bueno, tendremos que ir, ¿vale? Porque sí que había por aquí un pueblecito y demás historias. Pero aquí sí que he ido antes. Lo que no quería llegar era aquí, que era la nueva zona esta. Bueno, pues ya está. Iré luego después. Es que no me queda más. Luego iré después. Bueno, chicos. Voy a cortar la parte esta. Porque ya tengo bastantes cosillas que hacer. Voy a ir a ver el resto de exclamaciones. Que los tengo por aquí. Voy a ir cogiendo todo antes de irme. Voy a hacer también la de encontrarme al Fernún. Este que es el que me ha traicionado también. Vamos a encender la hogarita esta. Porque esto es como la aldea de Meridian. Que está por aquí abajo. Y ya os digo. Antes de irme voy a hacer todo esto. Y luego ya me iré, pues bueno. A las misiones principales. Que están a tomar viento también. Una que es lo de la ciudad en sol. Que se encontraron line. Y lo de la excavación. Que estará. Madre mía. Vale. Lo de la excavación esta que estaba por aquí. Aquí he estado también antes. Porque veis que ya tengo lo de las hogueritas y tal. Que estaba por aquí en medio. Que tendrías que meter además por un camino. Estaba un poquillo chungo para acceder. Y la otra está en. Bueno, están al lado. Vale. Perfecto. Están justamente al lado. Entonces, antes de irme. Vamos a rematar lo que me queda por aquí de Meridian. Y vamos a ver qué pasa. Porque la verdad es que la cosa se está poniendo bastante interesante. Yo se los digo. Que todo esto es mucho más de lo que parece. La muerte de la hermana de Esra. Todo es como luce. Y también lo del. Lo del hombrito este que me ha traicionado. En el olino. Como que se llame. Pues también tiene mucha más historia detrás. Así que nada chicos. Que nos vemos en la próxima. En la próxima parte. En el próximo capítulo. Y por aquí de momento lo dejamos. Así que un like si os ha gustado. Comentáis todo lo que queráis. O suscribís al canal si os apetece. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y nos vemos en el próximo capítulo.